En este ejercicio nos dicen que una carga puntual, Q, produce a una distancia R un potencial eléctrico de 10 voltios y un campo E. Bien, nos dicen ahora que cuánto valdrá el potencial en otro punto donde el campo vale la cuarta parte de él. Bien, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener las distancias, una la inicial y otra la final del segundo punto. Y entonces, como el campo varía con el inverso del cuadrado, si el campo se ha reducido a la cuarta parte, eso es porque la distancia R' es el doble de la distancia R. Ya que, como hemos dicho, el campo varía con el inverso del cuadrado. Por tanto, el nuevo potencial V' que nos están pidiendo sería KQ partido por la nueva R, que será 2R. Y tendremos, por tanto, el valor inicial partido por 2, es decir, tendremos un valor de 5 voltios. Si lo queréis más razonado con el texto escrito y tal, para que sepáis lo que tenéis que estudiar, pues, entonces, se nos quedaría esto que veis aquí. La distancia R, distancia R' y el comentario que hemos hecho. Que si el campo se reduce a la cuarta parte, es porque la distancia se ha duplicado, ya que varía con el inverso del cuadrado. Gracias.